Los comerciantes del grado todavía están esperando a que la concejala se ponga en contacto con ellos y les aclare qué va a pasar con algunas de las campañas comerciales que estaban en marcha como Regalate 3000 euros y tampoco saben si seguirán impartiendo los cursos de formación en la Cámara de Comercio para poder seguir innovando en sus negocios.